Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en la nueva tab P12 Pro. Por eso abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña sistema, es la última. Luego pulsamos aquí la primera opción información del tablet y pulsamos nombre del dispositivo, la primera opción también, bueno aquí podemos editar el nombre, luego pulsamos aceptar, confirmamos de nuevo a la derecha y bueno como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!